¿Qué tal? Les habla Emanuel Baltierra y antes de empezar este video me gustaría agradecer a las personas que me apoyan en Patreon. Nada de esto sería posible sin su ayuda. Los Pochecas. Así se les llamaba a los comerciantes en la época cuando Tenochtitlán dominaba todo el Valle de México. Estos hombres eran conocidos en todas las ciudades por traer diferentes mercancías de diferentes regiones para comerciar con ellas. A pesar de que esta era su principal función, también se les conocía por otras actividades. Vamos a hablar un poco de todas ellas. Los Pochecas como conquistadores. Se cuenta que a los comerciantes se les daba muy buen rango social dentro de las comunidades reales, ya que estos eran utilizados como espías. Durante sus travesías, los Pochecas aprendieron a imitar diferentes acentos, formas de vestir y hasta costumbres de diferentes pueblos que visitaban. Antes de empezar una guerra, siempre era bueno consultar con un Pocheca para que compartiera todos estos aprendizajes con los infiltradores, entre otros detalles más, como lo eran las entradas a la ciudad y lugares claves dentro para ganar las guerras más rápidamente. Los Pochecas como cartógrafos. Obviamente, todos los mercaderes trataban de hacer la vida más fácil entre ellos. Al viajar por todos lados, estos no desaprovecharon la oportunidad de crear mapas de todas las rutas que tomaban, ríos, lagos y hasta señales de donde los viajeros se podían encontrar con peligros que eran marcados en el mapa. Cuando se unían las habilidades de espía y cartografía, también crearon mapas de edificios importantes y su navegación entre ellos. Toda esta información era dada a sus líderes a cambio de riquezas o de estatus social. Las mercancías de los Pochecas. Sin lugar a duda, había todo tipo de mercancías para intercambiar en todas las ciudades. Algunas de las más comunes eran las plumas de las distintas aves de la región, pieles de la fauna salvaje de la región, ropajes, petates, piedras y metales. Para estas últimas, era necesario contar con cargadores o esclavos que pudieran mover la mercancía de un lado a otro. Por el tipo de región donde habitaban, la rueda era más un obstáculo que una ayuda. La vida después del viaje. Los Pochecas eran conocidos por retirarse jóvenes. Muchos de ellos se hacían ricos después de algún intercambio exitoso o por haber ayudado a algún gobernante con información de otros pueblos. La mayoría tenían tanto poder que crearon sus propios barrios y leyes. Contaban con un consejo privado de mercaderes en el cual muy pocos podían entrar. Si en algún momento alguien quería ser pocheca, tenían que pasar por este tribunal para tener su aprobación. Después de sus largos viajes en su juventud, la mayoría terminaba con una vida sedentaria llena de lujos. ¿Qué opinas sobre los Pochecas? ¿Crees que el tipo de trabajo que tenían era merecedor de tantas riquezas? Deja tus comentarios. ¡Gracias! 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 que si tienen unos pesos extras, pueden apoyarme en Patreon. Esto me ayuda a seguir creando videos, libros y juegos con temática prehispánica. También pueden apoyar mi trabajo comprando alguno de mis productos en mi página de intranet o contactándome directamente a mi email. Todos los links están en la descripción del video. Gracias por ver el video. Estamos a punto de terminar y para variar les quiero agradecer el haber pasado unos minutos conmigo. Espero les haya podido ayudar a aprender algo nuevo sobre nuestra cultura, pero sobre todo sobre nuestro arte. Me despido deseándoles lo mejor y espero verlos de nuevo en nuestro próximo video. Gracias por ver el video.